Música A cuantos les gusta fumar marihuana Si quieres probar dale prueba Dale, dale, dale Dale prueba, dale prueba Dale prueba, prueba, prueba Dale prueba, dale prueba Música A todo el corillo, pa todo la hierro, pa todo la carter Hay va, hay va, hay va, hay va Hay va, hay va, hay va, hay va Hay va, hay va, hay va Reggaetoneando Todo el corillo se maniguardea DJ Manu Dice Pero tú decidiste en voladura volar Y vuela, vuela, vuela Pero tú decidiste en voladura volar Y vuela, vuela, vuela ¡Dale prueba, vuela, vuela, vuela! ¡Dale prueba, vuela, vuela! ¡Dale prueba, vuela, vuela! Ay, marihuana Ay, ay No la rompo en todo A todo el corillo, pa' todas las L, pa' todas las Gertex A todo el corillo, pa' todas las L, pa' todas las Gertex Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay